Le extiendo un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle que la grandeza está en el servicio. Jesús el Señor vino a la tierra a salvarnos de nuestra condición de pecado, pero también vino a enseñarnos a vivir en la tierra. Él nos dio ejemplo. Caminó largas distancias para sanar y enseñar. Se llenó de polvo, tuvo hambre y sintió cansancio. Lavó los pies sudorosos de sus discípulos, una costumbre hospitalaria de su tiempo y una tarea que ninguno de los doce ofreció hacer. Ministró a los niños que eran una molestia para los adultos, ayudó a un anfitrión en apuros en ocasión de una boda y logró que un hombre pequeño subido en un árbol llegara a ser grande. Fue magistral al incluir lo sencillo y común en sus enseñanzas. Habló de dar un manto, llevar la bolsa del viajero cansado, compartir alimento, el cuidado de las aves y de remendar un vestido viejo. Su papel fue el de un siervo sufriente y sacrificado. Este es el ejemplo que dejó. Ministrar o servir no es solo tarea del pastor. Su muerte marcó el comienzo del sacerdocio y ministerio de todo creyente. Es usted cristiano. Entonces, usted es un ministro. Es un verdadero cristiano. Entonces, es un ministro. Es un ingeniero cristiano. Usted es un ministro. Es una madre o padre cristiano. Es un ministro. Es un maestro cristiano. Es usted un ministro con una tremenda responsabilidad hacia los demás. En cualquier condición o situación, usted es un ministro. No se requiere ninguna habilidad especial para servir al prójimo que tiene necesidad. Hacer un favor a quien lo necesita. Ser amigo. Preparar una comida para un enfermo o visitar al que está solo. Cuando hace cualquiera de estas cosas, usted es un servidor de Cristo. Sirviendo a otros como Cristo lo hubiera hecho si estuviera aquí personalmente. Con acciones como estas, motivadas por el amor, edificamos al cuerpo de Cristo y abrimos las puertas a los que se hallan fuera. Jesús nos enseñó cuál es el camino de la grandeza, el servicio. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente. 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.